Cáncer y Brasinosteroides, Mecanismos de Acción, Relación, Estructura, Actividad y Perspectivas Futuras se titula el reciente artículo de revisión publicado por nuestro grupo de investigación. ¿Existe realmente una relación entre esta patología tan devastadora como es el cáncer y hormonas vegetales como lo son los Brasinosteroides? Bueno, primero que nada los Brasinosteroides son hormonas de plantas. La función de ellos es estimular el crecimiento vegetal. Y fue alrededor de 1970 que un ambicioso grupo de investigación norteamericano logró aislar por primera vez el compuesto bioactivo Brasinólido. El Brasinólido se logró aislar y caracterizar a partir de 227 kilos de polen recolectado a partir de abejas el cual fue procesado, extraído, purificado para obtener apenas 4 miligramos de una nueva molécula llamada Brasinólido. Brasinólido, el primer Brasinosteroide caracterizado y reportado. Se sabe hoy que Brasinólido es efectivamente una hormona vegetal que estimula el crecimiento de las plantas. Por lo tanto, este compuesto fue muy estudiado en sus inicios por sus aplicaciones agronómicas. Porque se sabe además que este tipo de moléculas, los Brasinosteroides, cuya estructura deriva de un sistema fenantrénico, como voy a mostrar a continuación. Aquí está la estructura de Brasinólido. Fue estudiado para proteger a las plantas de la sequía, para promover el crecimiento vegetal rápido, incrementar la masa de producción agrícola. Sin embargo, hoy en día, este tipo de moléculas derivadas de Brasinólido, estructuras fenantrénicas, están siendo estudiadas extensamente porque se ha visto que tienen actividad citotóxica en células tumorales humanas. Por lo tanto, lo que hacemos en este artículo de revisión es un trabajo extenso para poder establecer una relación estructura-actividad que permita a los investigadores dirigir de manera apropiada la obtención de nuevas moléculas con actividad anticancerígena. En esta imagen, tenemos que el cáncer de mama es sin duda alguna uno de los más populares, por así decirlo, de los más masivos. Lamentablemente, 47.5 casos por cada 100.000 habitantes. Le sigue en prevalencia el cáncer de próstata en hombres con 30.4 casos por cada 100.000 habitantes, etc. Hoy en día, sin duda alguna, el cáncer está creciendo mucho en la población y probablemente, según se piensa, de aquí a unos años más va a sobrepasar a las enfermedades cardiovasculares como la primera causa de muerte en el mundo. Por lo tanto, urge conocer nuevas estrategias, desarrollar nuevas estrategias para el diseño de antitumorales. En el artículo de revisión, hacemos mención de algunas estrategias modernas, recientes para el tratamiento experimental de ciertos tumores, como por ejemplo, estas moléculas novedosas derivadas de oro de tipo alquinílico. Tenemos una estructura alquínica conectada a un átomo de oro, al mismo tiempo un complejo fosforado. Tenemos también este otro híbrido, un ferroceno, otra molécula órgano metálica, un ferroceno conectado a una estructura de artemisina, etc. Hay nuevas estrategias hoy, lamentablemente muchas de ellas, particularmente estos complejos órganos metálicos, no están exentos de serios efectos adversos. Después de explicar la inicial relación entre brazinosteroides y cáncer, hacemos un recorrido por los principales mecanismos de acción que se han reportado a la fecha. Ahora, establecer un único mecanismo de acción entre los brazinosteroides provenientes de plantas derivados semisintéticos y derivados netamente sintéticos de brazinosteroides y su efecto anticancerígeno no es fácil. Acá hicimos un esfuerzo por poder exponer de manera bastante sistematizada los principales mecanismos de acción y los potenciales mecanismos de acción en algunos casos cuando no está claro. Esta información nosotros la sistematizamos en esta tabla donde podemos ver los distintos compuestos estudiados, el sistema, modelo donde fueron testeados, los efectos en la salud y el mecanismo de acción propuesto para cada uno de esos casos con la referencia respectiva. Y finalmente podríamos decir que el gran aporte que buscábamos con este trabajo de revisión era no solamente sistematizar la información, sino que proponer algo nuevo, que era una relación, estructura, actividad para análogos de brazinosteroides. Ahora, eso no se puede hacer de manera clásica con un estudio CUSAR porque tenemos distintos sistemas donde las moléculas son testeadas. Tenemos en algunos casos muy pocos derivados brazinosteroides evaluados. Por lo tanto, no podemos llegar y plantear una ecuación transversal con esos valores. Uno de los requisitos para encontrar una ecuación cuantitativa para la relación estructura-actividad es que las moléculas sean medidas en el mismo sistema, bajo las mismas condiciones, o sea, tener uniformado el testeo biológico. Como eso no es posible, hicimos un análisis cualitativo donde pudimos generalizar algunas cosas como lo que se puede hacer en el anillo A del brazinosteroide, en el anillo B, los grupos hidroxilos sobre el anillo A, la aroilación en la cadena lateral, la hidroxilación de la cadena lateral, cómo afecta la estereoquímica a la cadena lateral. Con toda esa información creo que podemos ayudar bastante y contribuir a la propuesta de nuevas moléculas que sean interesantes para el tratamiento del cáncer. Y como comentarios finales, algunas perspectivas futuras revisadas, se ha encontrado que los brazinosteroides tienen además actividad antiviral, pueden ser aumentadores o potenciadores citotóxicos de otras moléculas, o sea, se podrían administrar de manera concomitante con otra terapia antitumoral existente. Una de las ventajas que tienen es que se ha visto muy pocos efectos adversos, o sea, son bastante inocuos en células sanas, no tumorales. Se ha visto que tienen también potencial como generadores de especies reactivas de oxígeno y también tienen actividad contra la psoriasis, o sea, podrían ser además inmunomoduladores. Todo esto hace que estas moléculas, sin duda alguna, sean muy prometedoras para el estudio del cáncer y de estas patologías en cuanto a perspectiva futura. Dejaré en la descripción del video el link al artículo por si te interesa profundizar más en este tema.